En 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, fue detenido por su compadre el comandante Guillermo González Calderón y, acusado del asesinato del agente estadounidense antidrogas Enrique Camarena, su captura prácticamente desapareció al cártel de Guadalajara, que ya se encontraba debilitado pues Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carillo, ambos cabecillas de la organización, también habían sido capturados, entonces, nacieron varias bandas del narcotráfico de los subalternos del jefe de jefes, de un lado estaba el cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo, el señor de los cielos, el cártel de Tijuana, encabezado por los hermanos Arellano Félix, y el cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, Ismael el Mayo Zambada, y Juan José Esparragosa, el Azul, sin embargo, las divisiones dentro de la organización ya hacían desde años antes, particularmente entre los sinaloenses y tijuanenses. El pronto auge que Guzmán Loera y su grupo habían alcanzado en la organización provocó roces con los temperamentales Arellano Félix, quienes no está de más decir se sentían protegidos por ser sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo, Francisco Javier, Benjamín y Ramón Arellano Félix habrían sido quienes comenzaron la guerra con el Chapo o por lo menos dieron el primer golpe al asesinar a hombres del cártel de Sinaloa. Por ello, una noche de 1987, Guzmán Loera acudió al reclusorio Sur, en la Ciudad de México, donde se encontró con el Azul, quien había sido detenido, con banquete y música, el Chapo llevó toda una fiesta a la prisión capitalina, según relata Miguel Ángel Martínez, expiloto del cártel de Sinaloa y testigo protegido en el juicio contra Guzmán Loera en Estados Unidos, el objetivo de la visita a el Azul era que éste concediera al Chapo el permiso para asesinar a los hermanos Arellano Félix. Éste les dio su consentimiento. Esparragosa Moreno es considerado un conciliador de conflictos con la capacidad de mantener la paz entre dos o más organizaciones enemigas, quizá por ello Guzmán Loera necesitaba su aprobación. La disputa iniciada con la visita a el Azul incrementó con la caída de Félix Gallardo. Los enfrentamientos y asesinatos aumentaron en el Pacífico Norte del país. Uno de los pasajes más emblemáticos de esta guerra entre narcos fue la matanza en la discoteca Cristine en Puerto Vallarta, el 8 de noviembre de 1992, alrededor de 50 individuos fuertemente armados dispararon más de mil de sus balas en el establecimiento con el fin de asesinar a Francisco Javier y Ramón Arellano Félix, que se encontraban enfiestados en el lugar. Los hermanos se salvaron al esconderse en el baño para salir por el ducto del aire acondicionado cuando los tiros habían terminado. En el lugar fueron asesinados seis personas y tres más heridas de gravedad. Al año siguiente, el 24 de mayo de 1993, la disputa tomaba otras dimensiones cuando en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara fue asesinado a balazos el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Los asesinos habrían sido gatilleros de los Arellano Félix, quienes confundieron al religioso con el Chapo, quien se encontraba en el lugar de los hechos. Tras el magnicidio, el gobierno federal comenzó una cacería contra Guzmán Loera, quien fue detenido en Guatemala unas semanas después, el 9 de junio de 1993. Desde la cárcel, el Chapo aumentó su poderío criminal y preparó su venganza contra los Arellano Félix, tras fugarse en 2001, uno a uno, los hermanos líderes del cartel de Tijuana fueron neutralizados. En febrero de 2002, Ramón Arellano Félix fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa, a las pocas semanas, en marzo del mismo año, Benjamín Arellano Félix fue detenido. Finalmente, Francisco Javier Arellano Félix fue capturado en agosto de 2006, para los primeros años del nuevo milenio, Guzmán Loera había formado la federación, el sindicato del narcotráfico más poderoso, esta organización estaba comandada por el Chapo, el Mayo, el Azul, e Ignacio Nacho Coronel. También estaban los hermanos Beltrán Leiva, al cartel de Sinaloa le vendrían los mejores años en su actividad delictiva, mientras el cartel de Tijuana iba en descenso, esto fue Bandidos MX, si te gustó, el vídeo nos ayudarías muchísimo dándole el like y compartiéndolo con tus amigos, sus amigos.